¡Qué bonita! Bueno, acá está el señor... Cotto. Cotto. Miren lo que es esto. Ahí está. La de Hermes. No, esta es la de Luis. ¿Quién es? Esta es la porción entera. Ah, no. Ah, la hiciste por separado, ¿no? Como vamos en calle. Esta es media. Media. Mirá lo que es esta. Y ahí hicimos la otra media. Ahí está. Pero Luisito va a tener... Y la otra media. Bueno, profesor. Ahí llegó mi compañero de Saga. Oh, este es titán. El titán. Preparale ocho porciones. Bueno, Cotto, como siempre. Bueno, va a ser Ale. Muchas gracias. Bueno, un saludo a Ale. Se fue. Ale Pesca de Amigos. Estaba Ale Pesca de Amigos. Lo saludamos, que se fue. Le íbamos a saludar. Así que nada. Y acá está. Array. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Seguimos, gente. Pasen por los de Cotto. Nos vemos. Buenos días, amigos de Pesca Metal. Hoy, sábado 20 de abril, 7 menos 10 de la mañana. Venga. Rumbo nuevamente al Parador 6. Como el jueves. Pero esta vez, con los callas arriba del techo. Así que bueno. Ya está allá. Luis Lutobos. Atrás viene Germán Pedazo y mi compañero de Saga el Rey. Ahí pasamos por las mejores carnadas. La legendaria del amigo Cotto. Nos dio unas mojarritas especiales. Así que bueno. Ahí vamos. Al Riopla. A hacer la primera del peje. O sea, ya vamos decidido. El otro día fuimos al Puente de Hierro. Ahora, no sé. Una semana. Un poquito más. Y nos encontramos todavía con la variada. Hoy yo creo que ya está sal... Creo no. Ya está saliendo. Está saliendo en el Muello Universitario. En el Espigón Municipalizado. No sé. En el Murallón. En la zona del Cartel. Esa zona de la Barra 88. Hizo muy buena pesca. Ahí la pescan con 5 o 4 bollitas. Una mandale. Lo más que puedan. Y los pegan. Siempre y cuando los vientos ayuden. ¿No? Así que bueno. Modalidad Garete. Vamos a salir. Como dije. Ahí en el Parador 6 de Prefectura. Entre los clubes de Universitario. Y el Espigón Municipalizado. Haremos unos 800. 700 metros. Pero no vamos a ir tan lejos. Y vamos a la Real de Garete. Con Seba. Y bueno. Carnada Mojarra. Filé. El Reboza. Su legendaria línea que hizo. La bigotera con 4 bollitas. 5 bollitas de atrás. Así que nada. Vamos a ver qué pasa. Gente como siempre. Los invitamos a que den like. Se suscriban. No se olviden que el miércoles. Que el próximo miércoles. Directo número 93. O Vivo 93. Le vamos a ir poniendo directo. Puede haber. De acuerdo a la cantidad de gente. O capaz ya la sorteamos. Una guiada gratis al Río de la Plata. Bien. Una guiada sale en 40 mil pesos. Con el. Gentileza del Vasquito. Guía de pesca acá. En la zona de Ensenada. Zona Sur. Salen del MOME. Incluye. Desayuno. Bebida. Algo en el almuerzo. Carnadas. Cebas. Líneas. Asistencia al pescador. Todo. Tracker de. De 6. 7 metros. Motor. 90 HP. Así que nada. Toda la seguridad. El hombre. Con mucho. Con viento. No sale. Así que. Vamos a ver que pasa. No se olviden. Pasen por. Pesca Metal. Facebook. Ahí. Que estamos creciendo. Ahí pueden. Poner sus pescas. Lo que quieran. Nosotros. No tengo problema. Mientras no pongan. Ya sabemos. Las reglas del grupo. Que son. Poliria. Fulsa. O sea. Pesca. No hay ningún problema. Bienvenidos todos. Ahí están. Amigos Pupo. Así que nada. Bueno gente. Ya estamos. Parador 6. Para el que preguntó. Camino Punta Lara. Como estoy haciendo ahora. Rotonda. A la derecha. Unos 600 metros. Y ahí lo tienen. Esta prefectura. Vamos a dar un rol. Ya tenemos hecha la hoja. Por lo general. Nosotros para ganar tiempo. Hacemos la hoja antes. Así que nada. Y bueno. Veo unos cuantos callas. Acá estoy pasando. Una camioneta. Y un calla. Adelante va otro calla. Así que. Hoy va a estar lindo. Pesca hasta el mediodía. Así que nada. Esperemos que les gusten las imágenes. Y seguimos con más pesca. Metal. Compañero de Saga. Vamos. Tanca, tanca, tanca. Ahí ven Germán. Una fila india esto boludo. Sí. Ahí está Germán. Bien. Bueno. Luisito. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Y el hombre de la base. Tenemos un hombre en base. El Murci. Gran presentador el Murci. Muy bien. Nueva etapa. Nueva etapa. Nueva etapa. Ahí está. Me gustó, me gustó. Sí. Hay un poquito de viento, gente. Para mí hay un poquito más. Pero supuestamente baja después. Igual si mirás adentro, Rey. Sí, está calmado. Acá el paredón este es. Y tenemos playa. Ahí no más hay agua. Hay playa. No, no, no. No, no, no. A 20 metros más adelante. ¿Ves cómo haces? Está bajito ahí. Así que bueno. Bueno, en un ratito vamos a hacer el roll, como dijimos. Tenemos el papelito todo cargado. Y bueno, somos los que somos, ¿no? Sí, sí. Listo. Vamos a bajar. ¿Y seguimos con qué? Afeca metal. ¡Esa! ¡Ja, ja, ja! Nos vemos. Seguimos. Tiene que imagen. Alucinante, Luisito. Seguimos. Bueno, amigos de pesca metal, ya estamos por entrar. Pero lo primero, lo primero. ¿Qué vamos a hacer? Seguridad. Seguridad. El roll en prefectura. Sí. Los cuatro entramos. Todo. Celular. Calla. Calla. Horario de entrada y horario de salida. Y la fecha. Bien. Todo eso siempre que bajen con los calla acá. En la bajadita esta. Muchachos. ¿Cómo andan? Sí, porque los tipos no saben. Si estás, volviste, no volviste, ellos. Si bajás del otro parador, va opcional de dejar el roll de prefectura. Nosotros ahora lo llevamos. Vamos. ¿Vamos a llevarlo? Claro. Ahí lo sigo, ahí lo sigo. Guarda el cosco. Allá ven los muchachos con una lancha, ¿ves? Van a dejar también lo mismo. Así que nada. Che, el viento rey, eh. Pero adentro parece que está más calmado. No, no. Parece una mentira. El wingurú. El wingurú miente. La tabla marea también. La tabla marea también tiró bajo. El que no me tiró bajo fue el del celular, eh. Pero ven la plata. Pero ven acá casi no hay viento. Así que bueno. Bueno, gente. Les mostramos acá. Lo dejo ir al rey solo. A ver si quedaba, me quedo acá. Y ahí te da perfectura. Nos vemos en el agua, gente. Seguimos. Andá, rey, andá. Ahí le ponen los ganchos. No. Bueno, amigos de Pesca Metal. Ocho y cuarto. Y acá estamos. Ya. Gareteando, ¿no? Garete. Línea. Corriendo. Seba. Recién tiramos. Así que bueno, nada. Esperando a ver. La verdad, otra vez se vuelve a equivocar el wingurú, el viento. Teníamos un viento más suave. Estamos arriba de los 12 kilómetros, 14 kilómetros. Viento norte. Supuestamente después iba a amainar un poco, pero otros dicen que va a subir. Así que estamos con las antenas atentas. Bastante leva, como ven, eh. Impresionante. Impresionante. Cómo se mueve. Allá mi compañero de Saga del Rey. Vamos. Y atrás mío, por mi espalda. Bustito Dobo. Con sus flotadores locos. Y más atrás Germán, que se lo lleva como chiquetazo, che. Bueno, nada. Acá estamos. Haciendo la primera intentona. Intentón e intentona al peque. Ojalá que tengamos alguna respuesta. Vente. Seguimos. Bueno, amigo de pesca metal. Pique del Rey. Pirapita. Perdón. En la bollita última. El duotero. Calizado a todos ustedes. Bueno, seguimos. Bueno, pega el pique. Y va para abajo. Va para abajo el de generado. Terrible blanco arriba Increíble Un cabezón del rey Del pico Bueno, seguimos, se va el agua 8 kilómetros Vamos a pasar esos dos y no vamos a abrir más afuera Pesca metal, 9 y media de la mañana Le pegamos una linda remada para el rey Como 15 minutos, 20 minutos para adentro No tuvimos respuesta a la primera garipiada Sigue bajando por ahora El viento igual, bastante fluido Ya me está mi compañero Arreglando algunas cosillas Murcia en la costa Así que bueno, nada, acá estamos Luisito y Germán más atrás Van a pegar algunas remaditas Siguen garipiando para el templo Esperando a ver qué pasa A ver si se activan Hay unos muchachos anclados Por lo menos 4 o 5 pasamos Ninguno sacó nada Ni variada Ni variada Está raro el río este Pero bueno La intentona había que venir a hacerla Había que venir a hacerla La intentona Nada Con toda la fe Falta un montón todavía Venga como es este Se dan un ratito a veces Seguimos gente A ver Que está en nada A las 10 de la mañana Andamos a hacer una buena remada Con Chucky Para el lado de El club necesitario Está movidito Ya está Chucky Ya Germán Movilito En el río Y bueno Esperando a ver qué Vimos acá No sé 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 Tengo Ruiz Allá Chucky Esa Con un padre blanco No sé 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 Y bueno Esperando Esperando el pique Con la toma nos quedamos Allá salió Ruiz Ruiz de 100 En Tachmuzi Llegando de costa Está muy No sé La licuadora Dónde está la bajada Bueno gente Seguimos Diecisinco ¿Pirapitá o doradita? No sé Guarda No sé No sé Esperen que es un doradete No, pirapitá Pirapitá del rey Ahí está Pirapitá Está muy lindo el che Precioso Tengo un cardumen ahí De mandubita En la Justo en la botella Que se va Impresionante Impresionante Bueno Está movido Es que no le podemos dar Tenemos una buena seba Una buena gareteada Pero bueno Faltará un poquito más Para embarcados De costa está Lo están sacando A flote Le va Le va el agua Las mojarras de coto Las mojarras de coto Puse unas bollitas más grandes Como tenemos viento en contra Para que no se alejen tanto La bigotera del Vasco Sagasta La Pimpón loca Bueno Vamos a ver Ahí va Ahí Vamos a ver Aparte se dio el lomo primero Y después agarró la boya Qué velocidad que tiene Seguimos gente Increíble Increíble Parece que hay unas mandubitas En la seba que tiro En el harinado Siempre tiro Una cucharita Otra de De harinado Arriba Arriba del agua Arriba del agua Increíble Ahí está a comer Y en el En el Coso de seba Miren Miren A ver Cómo está esto Se mueve mal Pero ahí están Son mandubitas Increíble Qué linda Hay vida en el río de la plata Señores Bueno Allá está el parador Vamos Hasta ahora No hay respuesta Es increíble Pero bueno Seguimos Perfecto metal Sí que era el rey No sé qué es Sí que era el rey Pachi 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 nulo Un pachisito Del piel sin Dedicado a todos ustedes Lejos del bote Lejos Derivando lejos Bueno Bebimos Dedicado a todos ustedes Un rato más estamos Bueno Última pasadita Ya Nos queda mucho Rey ¿Qué hora son? 10 y 20 Me largo adelante Y por allá Y ya a las 11 11 o algo Levantamos Porque no Ahí Hay que ir 11 y 10 De la mañana Ya nos vamos Vamos levantando No pasa nada Miren como se sujo Igual hay una leva Importantísima Pero bueno La jeva Ya Germán está volviendo Hizo un garete Terrible Hizo un garete Germán hasta allá Hasta el templo Yo me falto todavía Para el muelle Pero Germán fue casi Al muelle Capaz lo vio a Julián Ahí Pero bueno Así que nada Hubo una que otra Llevadita Y bueno Nada Todavía no empezó a crecer Pero no sé mojir Así que Hay que hacer cosas Bueno Hoy sábado acá Mañana Si Dios quiere Oliden Un poco de De lances De casting En el campo Ahí donde José Gracias José Siempre por la Hospitalidad Por recibirnos Por todo Así que nada Vamos a unos cuantos Así que No para esta locura No para gente Bueno Los dejo Voy a ir guardando Voy a ir sacando la línea Siempre la esperanza Del último minuto Ahí se me fue Y quito Una llevadita Y bueno Que va a ser Ahí está Adelante Va Chucky Y Cuba Mirá como está arriba Ahora Inmaculado Ahí vienen saliendo Los muchachos Así lo vemos Un poquito De zoom Ahí vienen Vamos a ver Qué noticias Traen De allá adentro Seguimos Como saltó El pilapita delante Mío Capaz salió grabado Y ya está Listo, ya tenemos un porantra Hola amigos de Pesca Metal Bueno, acá desde la orilla reportando Doradillo Seguimos buscando el peje Seguimos Amigo de Pesca Metal Bueno, un pirapitá Seguimos reportando acá de la costa Amigos de Pesca Metal Ahí está, venga más acá por el sol Ahora sí Se te lavo el mate 12 del mediodía Terminó la jornada Todavía no empezó el mate, pero terminó la jornada para nosotros Algunos terminó temprano A unos 9 y media dijo Buenas noches Y los peje El que abandala no tiene premios muchachos Así que bueno, nada, saludo grande a Luis No sé si tenía que salir o qué Murci, ¿cómo anduvo acá? Un pirapitá, Doradillo y no mucho más que eso Bueno, genial Nosotros acá, nada, también Una variadita, muy poquito Un bagelgán, un pirapitá, patí Pirapitá, pirapitá, mandúa, patí Lo del no tenemos filmación, pero lo tenemos normal Pero está la mandúa ahí Bueno, ahí viene la mandúa Mira el despelote que tenemos acá Todo Todos los callos Ya vamos a guardar todo porque nos estamos molestando Así que nada, venimos por acá Contra sol, a ver Ahora sí Veo que hay una mandudita clavos, Germín ¿A cuánto? No, viene arriba Arriba, arriba, en la bigotera entonces ¿Eh? La bigotera Sí, 10-15 estaba Así que bueno El patí, lo mismo, todo lo que saqué, todo viene arriba Sí, yo el bagelblanco también, a 10 centímetros Así que bueno Bueno gente, nada, como siempre Si me temo que den like, se suscriban Después Por Peja Metal Facebook Está bien Y este vivo, este miércoles vivo 93 93 Sí, ahora de mañana tenemos líder encima Bueno O sea, hoy sábado esto Domingo olido, un poquito de lance ¿Qué pasa? Va plomo Va plomo Y el miércoles en el vivo Tenemos invitados Y no sé si sale la guiada Del amigo del vasquito Está bien Guarda, ¿eh? Una guiada muy importante Que va después de esto La ponemos así Bueno Así que nada, gente Seguimos con más pesca ¿Qué tal? Vamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? No 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 No